Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Este video no es un video como cualquiera O sea este que no es un video de comida ni de receta Es un video con un aviso muy muy importante Y por aquí como si estuviéramos con la señorita Laura Chiquillas traigo mis anotaciones Este video es mas que nada informativo Sobre dos productos que están a la venta Número uno Tengo mi recetario que es de forma digital Y se vende por medio de una tienda que se llama Kichink Si Las recetas que vienen ahí son varias Y varias no son de las que están aquí en el canal Porque mucha gente me pregunta que si son Que si son las recetas de los videos que tengo aquí en el canal Y pues no Esas no tienen nada que ver con las que están aquí Hay una receta en el recetario Que es la de pasticetas Sale Y esa es la única receta que está aquí en el canal De ahí en fuera todas son diferentes Todas son innovadoras Y todas son muy muy distintas Son creo que 30 recetas Está muy bueno el recetario Y tiene un cuento de 120 pesos mexicanos O 6 dólares algo así Y es muy fácil Nada mas le das click en la link que te voy a dejar Aquí en la cajita de información Donde va a decir recetario digital Y va a estar la liga Le das click Y te va a llevar a la tienda directamente Donde lo puedes pagar con tarjeta de crédito O débito Y te llega el recetario A tu correo electrónico Y de ahí tu lo descargas Y lo imprimes si quieres O lo tienes en tu computadora Ese recetario Lo tienes que descargar en una computadora La primera vez No lo puedes descargar en un celular Ni en un iPad Te aviso desde ahorita Sale Así es que es muy fácil Y lo pueden comprar de todas partes del mundo Y no pueden depositar a cuentas personales Ese lo compran únicamente en digital Y es una manera de apoyar al canal Por otro lado Está ya a la venta también Las playeras y los mandiles de Armando En tu cocina Ok Ahí les va la dinámica También les voy a dejar en la cajita de información Mandiles y playeras de Armando en tu cocina Y le dan click Y los va a llevar a que llenen un formulario Donde ahí viene la foto Vienen las tallas Y viene toda la información Con respecto al mandil Quiero comentarles muy importante Que el costo de la playera y del mandil Es de 150 pesos mexicanos Si Y estos se realizan con depósito en Oxxo Sale Los depósitos del recetario Contra los depósitos de las playeras Y los mandiles no tienen nada que ver Ok El envío Fuera de la República Fuera de México DF Es de 50 pesos Pero independientemente Repito En la liga viene toda la información Las entregas serán el 10 de Diciembre En el Metro Chavacano Aquí en DF Y también El mismo 10 de Diciembre Se realizarán los envíos A las distintas partes del país De México Ya también se está tomando en cuenta Para este tipo de envíos A otros países Como Estados Unidos Bueno pues todos los que existen También ya se está averiguando De qué manera se les puede enviar Para que a ustedes les convenga Y no salga tan caro el envío ¿Sale? Así es que los que puedan comprar el mandil Pues adelante Y los que están fuera Pues pueden comprar el recetario O sea si lo desean Que conste que no los estoy obligando A que compren Chiquillos y chiquillas Ni les digo que lo tienen que comprar Esto es si ustedes quieren Solo que en mi En mi grupo de adictos A la repostería de Facebook He visto varias dudas Sobre la compra del mandil De las playeras Y del recetario electrónico Que preferí sacar este video Para mostrárselos Así es que ya sabes Anímate Si quieres apoyarme A apoyar al canal Pues puedes comprar el recetario O puedes comprar el mandil O la playera ¿Sale? Yo te dejo aquí abajito Tanto en la cajita de información Como en primer comentario El link de la venta de playeras Y mandiles Y el link del recetario Es que si quieres el recetario Ya sabes Anímate Y ahorita mismo lo puedes tener Y si quieres la playera Y el mandil Pues lo puedes tener A partir del 10 de diciembre O las dos cosas ¿Por qué no? Si tú puedes Y así lo deseas Y si no No te preocupes Yo voy a seguir subiendo videos Voy a seguir compartiendo Mis conocimientos contigo No hay ningún problema Yo te dejo Y recuerda que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en un próximo video Este martes Con Armando En tu cocina